Los rayos del sol se fueron y el negro manto lo abraza a todos La aurora con sus albores es la esperanza de su retorno Millar de amores tuve, muchos amigos, también riquezas El tiempo cobró tributos, hoy soy un viejo que nadie acepta El mar fue el que hirió a la tierra para que el mundo se dividiera La tierra nos lega todo, pero al final con todo se queda La tierra nos lega todo, pero al final con todo se queda El aire con ser la vida se lleva el eco de las palabras Los hijos dejan el seno, también las hojas dejan la rama El mar fue el que hirió a la tierra para que el mundo se dividiera La tierra nos lega todo, pero al final con todo se queda La tierra nos lega todo, pero al final con todo se queda La tierra nos lega todo, pero al final con todo se queda La tierra nos lega todo, pero al final con todo se queda La tierra nos lega todo, pero al final con todo se queda